Comenzamos nuestro programa con la participación y la invitación del ingeniero agrónomo Nicolás Carbonell, que nos trae como siempre novedades, están ellos muy activos, muy dinámicos con las capacitaciones. Estas semanas tenemos novedades, pero antes que nada quiero que nos recuerdes sobre la primera edición de la diplomatura en carnes. Contanos primero cómo estás. Así es, se lanza la primera edición de la diplomatura en calidad de carnes. Hace aproximadamente 20 días la universidad nos aprobó el curso de calidad de carne y res bovina, que venimos dictando hace un año desde AgroGlobal, y a partir de ahora ya es una diplomatura aprobada por la universidad con unos créditos de 400 horas de cursado. La primera edición la vamos a dictar ahora el 16 de noviembre. Sumamos un nuevo profesional con temas agregados al curso que venimos trabajando. Va a estar a cargo el ingeniero agrónomo Ricardo Consigli y el médico veterinario Gonzalo Aleu. Gonzalo Aleu se va a encargar de agregarle nuevas temáticas a la diplomatura, que en este caso es todo lo que es la utilización de subproductos provenientes de frigoríficos y todo lo que es producción de productos cárnicos, chacinados y envasados. ¿Cuándo arranca y cuál es la duración? Bien, la diplomatura arranca el 16 de noviembre. La duración es de cuatro meses. Se prolongó un mes más por el agregado de estos nuevos módulos. Y esta próxima semana, el próximo jueves, una nueva agroconferencia con un tema muy particular y muy interesante. Selección de reproductores. Contanos de qué se trata. Exactamente, bueno, este ciclo que venimos desarrollando en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Facultad. Ya es la charla número 17. En este caso, como dijiste vos, Iván, es selección de reproductores a cargo del ingeniero agrónomo Mauricio Gropo. En conjunto con la Secretaría de Extensión, identificamos la necesidad de esta temática y de la capacitación. Identificamos el profesional que puede llegar a darlo y la verdad que se sumó sin ningún problema. Así que el próximo jueves a las 18 horas va a ser la charla. Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, estamos abocados a generar vinculación técnico-profesional y en ámbitos públicos y privados, con el objetivo de poder, por un lado, ofrecer oportunidades a nuestros estudiantes y, por otro lado, también, acercar a nuestra facultad al ámbito productivo. En esta oportunidad vamos a tener como objetivo poder profundizar en elementos que circundan a la selección de reproductores. En particular, bueno, buscamos en Mauricio, un profesional de alta jerarquía, para que nos pueda ofrecer sus conocimientos. Y también, por parte de la facultad, va a estar moderando la ingeniera agrónoma María Constanza Gómez González, quien es docente de la Cátedra de Mejoramiento Genético Animal y es responsable de la cabaña de nuestro campo escuela. Bueno, las inscripciones son, como siempre, en la web de AgroGlobal, que es www.agroglobalcampus.com. En la pestaña de Agroconferencias van a encontrar un link de inscripción, nombre, apellido y mail, y les va a llegar a su mail el usuario para que puedan ingresar el día de la charla. Estaremos presentes acompañándolos. Muchísimas gracias, como siempre.